Y escuche muy bien, la Universidad de Minnesota anunció que aumentará la matrícula escolar en sus campos de las ciudades gemelas un 2% para los residentes de Minnesota y un 12.5% para los no residentes a partir de este otoño. Unos pocos regentes pidieron el martes una congelación de la matrícula o una ligera disminución para los residentes, pero la Junta votó para aprobar el presupuesto recomendado por el presidente Eric Kaler. Los estudiantes de los cuatro campus de la universidad van a experimentar un aumento del 1%, excepto los residentes de Duluth, cuya tasa subirá 5.5%. Asimismo, los no residentes ya matriculados aquí en el campus de las ciudades gemelas verán un aumento en su matrícula del 5.5% también.